Estamos aquí con lo que es el grupo Espuelitas Doradas ¿Y ustedes la coordinadora? Somos los maestros, los instructores de Espuelitas Doradas a la orden ¿Y los niños son? ¿Su nombre? Alex Fernando Sarai Diego Daniel Ubaldo Diana Alejandra Fernanda Daniela Osvaldo ¿Y por acá atrás? Rigo Ponce Rocío Flores Bueno, ellos son los coordinadores ¿Y qué tan difícil es coordinar a lo que es niños? Me imagino que ha de ser un poquito más difícil No, al contrario Estos chiquitines son Pero buenos para aprender a bailar La verdad ya tienen experiencia Y pues le hacen al baile con todo ¿Y es la primera vez que bailan? No ¿Es la segunda vez que concursan? Ya concursaron en el 2009 Y ahora esta vez en el 2011 ¿Y se sienten muy nerviosos niños? Yo no No ¿Y desde qué edades, a qué edades, la escuela, dónde se ubica? La más chiquitina que es Alejandra Tiene siete años Hasta doce Doce, trece años más o menos Es lo que tenemos ahorita el grupo de espuelitas doradas ¿Es una escuela particular de country? Ellos dependen del ballet de espuelas doradas De la escuela de espuelas doradas Y aquí viene el futuro de Chihuahua Bueno, fue un gusto estar con ustedes Es un gusto que haya niños en lo que son las competencias Que estén tan animados Y que le echen muchas ganas No, suerte para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!